y tratas de llevarte bien lo mejor que se puede con esa persona. Muy bien, pero esto sí que es noticia. Tula dice que como que Javier Calmona no estaba muy de acuerdo con que ella regrese otra vez al mundo artístico. Sin embargo, ella dice que esa es su carrera y este domingo, Día de la Madre, mientras él está en Santa Cruz, en un canal de televisión de Bolivia, ella debutó con Fresialinda, fue a madrinarla, bailó guayno, se subió la falda, mostró las yucas y se le notó hasta el alma. Por supuesto, para beneficio fotógrafos, camarógrafos y público que estaba en ese momento. Creo que nosotros éramos los únicos que teníamos la cámara de televisión, así que señoras y señores, disfruten. Ay, Tula Rodríguez, ella sabe mover sus fichas y dar que hablar. Ok, ella era un reality, pero... ¿y el baño de popularidad? Bueno, si antes hacía dupla con la Zanetti, ahora, vivaza ella, se une a una folclórica que tiene su jale en el interior del país. Chequen esa imagen de la Rodríguez y Fresialinda, llegando juntitas al show que dieron en Trujillo por el Día de la Madre. ¡Fresia! 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 Ni en sus mejores días de vedette, Tula convocó tanta gente. Ya sintiendo el calor del público, ¿estamos bordeando las 10.000 personas? Exactamente, esperemos que todavía, recién están ingresando, pero ya contamos pues en el local más de 10.000 personas. ¡Un costado, un costado! ¡Un costado! Javier, no te ha tomado esto, que retomes tu lado laboral. Luego me imagino que verán las imágenes. Las imágenes, ¿y qué imágenes las tenemos aquí? Este tema es el que más le encanta a Tula. Presiento que ya no me quieres. Mira la puerta, concedo. Esta duda, esta duda, que me mata, que me mata y qué dolor. No tiene nada que ver con el hecho de que pues de repente Javier está por otros lares, ¿no? No me caso. No, no me caso, dale, no me caso, dale, no me caso. No me caso, no me caso, si se mete tu mamá, no me caso. Ay, Tulita, mensajitos a Carmona. Tulita, dale, bien, empárate, ¿cómo te han esperado en suerte? ¡Más, más, más! ¡Saludio, saludio! Para los deos de, por favor, es paz, vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es la decisión que él tomó en irse fuera, pues, ¿no? ¿Él tiene que apoyar? Mejor a zapatear, a mostrar ese calzón. ¡Oh, my God! Blanco purece con blonditas. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Así, así, 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 así! ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! ¡Gracias! Y ahora más mensajitos, pero con nombre propio. Pero también hay que saludar a aquellos papás que se les desean como mamás. También hay padres y padres a la vez. Y a la distancia quiero mandarle un saludo a mi Javier, que es madre y padre a la vez. Feliz día para ti también a la distancia. ¿Cuál es el tema que quieren escuchar? ¿A qué volviste? ¿A qué? ¡A qué volviste! ¿A qué volviste? O sea, que se quede. ¡Quédate lejos y déjame soltera entonces! ¿Sí? ¡Que no vuelva! ¡Que no vuelva! ¡Hija, no importa! ¡Que no vuelva! ¡Que no vuelva entonces! ¡Ay, Tulita! ¡Cómo conoces el negocio! ¿Y sus shows con Frecia Linda tienen para rato? Estamos trabajando juntas. Desde ahora en adelante, Frecia Linda y Tula van a estar juntas. ¡Cholas el poder! ¿Te animas de repente a mandarle un saludo a Magalhães? Yo me animo a mandarle un saludo, no solamente a ella, sino a toda la gente que trabaja ahí. Así que un beso para todos y bendiciones. ¡Un beso para toda la gente de Magalhães! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Gracias pues! ¡Tula Rodríguez ha vuelto! ¡Con la bendición de Frecia Linda! ¡Otra vez nuestra yunta! ¡Y dejando salir la vedette que tiene dentro! ¡Cintabas y mostrando el calzón! ¡Esta es de las nuestras! ¡Gracias! 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 El guainito, claro, a mí sí se me da el guainito, pero mírala, con saltito y todo, así, a lo huancaino, estoy mostrando la trusa, eso, eso, vamos, pero bueno, ya no seré la única que le he mostrado. Buenas piernas, dices tú, Gney Guerrero dice que tiene buenas piernas, que no ha visto las mías cuando bailo guainito, pero el vestidito estaba bien, no, el vestidito estaba bien, bien. El vestidito, el modelito, no, el mío no, pues comparado con eso, yo parezco la mamá pancha, comparado con el vestido que tenía tú, así, en un rotito por un costado, y a la hora que hacía el whisky, 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 ay, 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 se mostraba todo el whisky, whisky, más el, la última parte. ¿Ve? Bueno, sí, ya siempre ha tenido buen cuerpo, luego que salió del embarazo de su hija, pues ha dejado, se ha quedado media cuadradita todavía, pero piernas tiene, ¿ah? Y sabe bailar el guay, ¿no? Y esto no se cansan de repetir, mañosos, cada variedad, mañosones, sigan ahí. Sí, muy bien, llenaron el local, en Trujillo, fresia linda, que dice, no me caso, no me caso, si se mete tu mamá. Muy bien, nos mandó saludos, gracias, Tula, te agradecemos, y también te mandamos saludos a ti, también le mandamos saludos hasta Santa Cruz, Bolivia, a Javier Carmona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy hecho una dudama hoy. Ponos un corte y volvemos. Y una mirada llena de bondad, que era así. Fernández, se ve muy bien. Próxima semana, hay capito. Fernández, corte nuevo, pero bien. Descubre lo que puedes lograr con tu mejor sonrisa. Usa Listerine Whitening, su máximo poder blanqueador. Actúa profundamente para quitar las manchas de tus dientes. Con Listerine Whitening, presume diario tu mejor sonrisa. Mi corazón va a caer, no sé qué me hiciste, pero mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ese perrito se ha perdido en Mirones, en un día vecinal de Mirones, el 14 de febrero. Hasta ahora sus dueños siguen esperando que aparezca. Si alguien tiene la buena voluntad, por favor, que se va a dar una recompensa en dólares. Se llama Badi. Nos vemos el día de mañana. Bye bye, pasen las viernes.